Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie Cuando me miras la boca se me corta el aire Te asomaste a la ventana al final del día En el pecho te brillaba una luz prendida Qué hermoso era tu pecho una blanca luna No lo cubras la camisa, solo lo importuna Qué herida me condena sin guardar reposo Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie Cuando me miras la boca se me corta el aire Te asomaste a la ventana al final del día En el pecho te brillaba una luz prendida Qué hermoso era tu pecho una blanca luna No lo cubras la camisa, solo lo importuna Qué herida me condena sin guardar reposo Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro No lo cubras la que hay en tu rostro No lo cubras la que hay en tu rostro No lo cubras la que hay en tu rostro No lo cubras la que hay en tu rostro No lo cubras la que hay en tu rostro